Amadísimos hermanos tengan todos muy buenas noches hemos llegado hasta este momento por gracia y bendición del señor hoy ha sido la conversión de San Pablo hemos entrado en este espíritu de dejarnos amar por Dios y volver nuestro corazón siempre a él todos los días como el girasol que busca la luz del sol así también nosotros todos los días buscamos la luz del sol la luz del señor que sobre nuestra vida nuestra familia amanezca el señor la palabra que hoy te ayude tú lo te invito a resonarla allí en el lugar de los comentarios es una ayuda mutua para que recemos juntos Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén revisemos nuestra jornada examen de conciencia amar y servir revisemos los dos canales que tenemos para vivir el reino de Dios revisemos con los demás hermanos hay resentimientos hay resentimientos hay rencores hay egoísmo como como se ha dado a lo mejor soberbia apego apegos también en torno a los afectos esclavitud del dinero de las cosas revisemos este día y pidamos perdón a la esposa al esposo al hijo a la hija mamá papá los abuelos ese perdón la reconciliación antes de entrar a dormir digamos juntos yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén cantemos juntos hermanos entre tus manos está mi vida está mi vida está mi vida está mi vida si el grado de trigo no muere, si no muere solo quedará, pero si muere en abundancia dará un fruto eterno que no morirá, hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Tu Señor eres clemente y rico en misericordia, si has tenido hoy dificultades, si esta semana has vivido también momentos difíciles, el Salmo 85 viene a ayudarte, a darte fuerza y a darte sentido también a cuanto has vivido, inclina tu oído Señor, escúchame que soy un pobre desamparado, protege mi vida que soy un fiel tuyo, salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí Señor, que a ti te estoy llamando todo el día, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú Señor eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. Enséñame Señor tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Señor, danos fuerza, danos fuerza para poder vivir en tu voluntad, en tu divina voluntad, que podamos descansar esta noche confiados en tus manos. De la primera carta a los tesalonicenses. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, velando o durmiendo, vivamos junto con él. Digamos juntos, hermanos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario y haz que la simiente del reino, que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cada día hay más fruto en rezar juntos. No olvides el dedito arriba. Que muchos hermanos puedan engrosar este ejército orante. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta. Madre del Redentor, Virgen fecunda, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo creador y permaneces. Si permaneces siempre virgen, recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Feliz noche para todos hermanos, buen reposo, que el Señor los acompañe.